Durante la temporada alta de vacaciones de verano, la Dirección de Turismo de la Capital Potosina tiene buenos registros de ocupación en hoteles y puntos de información, indicó la titular del área, Claudia Lorena Peralta Antiga. Estamos esperando las cifras oficiales, en cuanto las tengamos se las compartimos, pero nos han arrojado muy buenos porcentajes de ocupación los hoteleros. El factor cultural dejó mayor derrama económica. La gente muy contenta con el Museo del Prado, la gente muy contenta con todo lo que está de las esculturas de Joaquin Arias, con las actividades que se estuvieron llevando a cabo como el Festival de Tunas y Estudiantinas. Enlistó los sitios que generan mayor expectativa en la capital para los visitantes. Sigue saliendo en número uno la Catedral y aquí Palacio Municipal, en número dos sigue saliendo la Iglesia del Carmen y en tercer lugar sigue saliendo el Callejón de San Francisco. Aseveró que los eventos seguirán durante agosto y en meses posteriores. Vienen todavía muchas actividades, un programa muy completo para seguir haciendo acciones turísticas, culturales, deportivas para lo que queda de agosto, septiembre y en octubre iniciamos con eventos muy fuertes. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.